Más de 4.000 accidentes de tránsito se han registrado en el país durante este año, un 13% menos a comparación con los datos del 2020, donde se reportaron 4.715. Para el 2020 a esta fecha reportábamos 60 accidentes de tránsito diarios. Para esta fecha, del 2021 estamos teniendo 53 accidentes diarios, donde nos está dejando 30 lesionados al día y 4 personas fallecidas por día. A la fecha se reportan 308 personas fallecidas en los percances viales. De estos, 125 son motociclistas. La causa principal del incremento en la letalidad en este sector es invadir carril, distracción del conductor y no respetar la señal de alto. Los que están provocando los accidentes de tránsito hoy en día son los motociclistas. La imprudencia al volante por parte de ellos está generando los accidentes y nos está dejando lesionados y fallecidos. Eso quiere decir que muchos de ellos están circulando sin su licencia, sin falta de conocimiento de las leyes de tránsito, provocando los mismos y dejando estos datos a comparación del año 2020. Se prevé que durante la Semana Santa los accidentes viales aumenten. Esta ha sido la constante en años anteriores. Como medida preventiva, las autoridades instalarán controles vehiculares en puntos estratégicos para corroborar la documentación en regla e identificar a conductores peligrosos. Pues si maneja, no tome, no ingera bebidas alcohólicas ni estupefacientes que lo pueden hacer perder el control de su vehículo. Es bastante preocupante debido a que en las carreteras se dan muchos accidentes de tránsito, debido a que van a excesiva velocidad los vehículos y no se percatan que tal vez atrás viene una rastra. Comandos de Salvamento reporta que en la zona metropolitana de San Salvador atienden un promedio de 10 accidentes diarios. Hacen el llamado a la población a acatar las recomendaciones durante la semana vacacional, donde se incrementará el flujo vehicular en el país. Para Noticiero Hechos, este es un informe de Enrique López.